Voy a competir, nos hace falta mucho, hay que reconocerlo, los sabios sabemos que tenemos que reconocernos el tiempo. ¿Entonces se descarta por completo? No, no es momento. A ver, el tema de la convocatoria, yo creo que la dirigencia nacional en un proceso de orden, de legalidad, en buenos términos, pues es presente también ya que saque la convocatoria a nivel nacional, ya lo hizo, ya lo anunció ayer el señor presidente del partido, y sin duda pues hagan llamados de respeto a los que se van a inscribir, que se inscriban, que dialoguen, que concilien, deben de conciliar. A ver, el movimiento de reconciliación nacional deben de conciliar, quien no concilie, quien no jale más de adeptos, la ciudadanía eso ve, eso pide.